Un integrante de la familia de Maribel Guardia que puede tener problemitas en cuestión de salud, al hijo, que se nos cuide mucho porque veo problemitas en cuestión de salud para Maribel. El 31 de marzo de este año, el vidente Ramsés predijo una noticia que le cambiaría por completo la vida a la actriz Maribel Guardia y volvería a retumbar la tan llamada maldición que hay detrás del fallecido cantante Joan Sebastián. Sobre todo porque hace unos días fue su cumpleaños y Julián Figueroa le escribió un sentido mensaje. A través de un comunicado, Maribel Guardia explicó que su hijo falleció de un infarto sin retraso de violencia y de una manera inesperada. No tengo alma para contestar, dijo en el extenso mensaje de Instagram. Pero, ¿por qué decimos que todo esto arrastra una maldición en torno al poeta del pueblo? Maribel Guardia no fue la única que le regaló una descendencia a Joan. La primera relación pública fue con Teresa Figueroa González, con quien tuvo a sus tres primeros hijos, José Manuel Figueroa, Trigo y Juan Sebastián. Luego de la costarricense, se relacionó con dos mujeres más, con quien tuvo cuatro hijas mujeres entre ambas relaciones. Todo parecía irle de mil maravillas al cantante popular Joan Sebastián. No obstante, luego de sus dos álbumes de 2002 y 2003, que alcanzaron premios Grammy y premio de la Sociedad de Compositores de Estados Unidos, SCAP, en su vida se desencadenó la condena que arrancó con el diagnóstico del cáncer de huesos que padecía. El cáncer se fue por ocho años hasta que volvió a aparecer en el año 2007, justo cuando vivió el momento más doloroso para un padre, la partida de su hijo Trigo. A pesar de esta situación, volvió a luchar por su vida. Que logramos que esté totalmente sano. Tengo ya una reserva de célula madre para cuando venga la próxima vez el monstruo. Y le vamos a dar cada vez que sea necesario. No es ningún secreto que diversos exponentes de la música banda han demostrado su estrecha relación con el crimen organizado, tales como Jenny Rivera, Valentín Elizalde, Sergio Gómez y el mismo Joan Sebastián. El intérprete de tatuajes fue parte de grandes escándalos a lo largo de 10 años que lo pusieron en la mira, no solo de los medios, sino también del gobierno mismo. Todo esto empezó en el año 2004, cuando su nombre apareció en una lista tras la detención de Marco Enrique Yepes Uribe, alias El Jarocho, ex policía estatal y presunto integrante del cártel de Juárez. Según el documento, un rancho en Juliantla era usado para esconder estupefacientes llegados desde Colombia. Tan solo un par de años después, su hijo Trigo Figueroa es ultimado saliendo de un concierto de su padre en Estados Unidos y los medios no tardaron en vincular este hecho con los antecedentes del cantante. Le dieron un balazo en la cabeza. A mí me lo dieron en el alma, me lo dieron en la vida misma. Otras versiones apuntan que Trigo estaba como jefe de seguridad del evento y andaba conteniendo a un grupo de personas que buscaban acercarse a su padre después de la presentación. Al tratar de impedirles el paso, lo atacaron. Pero por si fuera poco, en 2010, otro atentado vuelve a romperle el alma. Su hijo, Juan Sebastián Figueroa, cruza el mismo destino que Trigo y allí es donde estalla el poeta del pueblo. Convoca a conferencia de prensa y niega tajantemente que él y sus hijos hayan estado involucrados en hechos dudosos. Yo no soy narcotraficante. Mientras yo estaba en luto, 150 elementos del gobierno llegaron a este rancho. Se pudo dar cuenta que traigo 500 hombres armados, con picos, palas, machetes. Los 500 hombres a los que se refiere son los obreros que estaban trabajando en la construcción de un hotel en donde supuestamente se escondían las sustancias. Según el mismo Joan, los militares llegaron y confirmaron que no había nada. Por el contrario, esa acción lo hizo para generar empleo, pues muchos de la zona estaban viviendo en escancés. No es que se está trayendo material aquí para construir aquí, sino que se está tomando el terreno. Estamos respetando la naturaleza y de ahí vamos entendiendo qué es lo que es. En una de sus últimas declaraciones, Joan comentó que dormía con la conciencia tranquila, pues nunca movió un dedo para buscar venganza por sus hijos. Si las autoridades, en este sentido, terrenas, no son capaces de hacer justicia, bueno, pues se lo dejo a la justicia divina. Desgraciadamente, el momento oscuro de su vida no se había acabado. Durante las investigaciones en 2015, a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, uno de los narcotraficantes más crudos de la historia de México, surgieron dos testimonios de mujeres víctimas de trata que señalaron al cantante de haberlas contratado en 2009, cuando apenas eran menores de edad. Por otro lado, poco antes de su muerte, su hermano Federico Figueroa fue señalado de liderar el grupo delictivo Guerreros Unidos, que se le responsabilizó de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y acabar con la alcaldesa de Temisco, en Morelos. No obstante, tras la partida de Joan, el lado oscuro siguió haciéndole sombra a su familia. En el año 2019 surgió un fuerte video de una ejecución. Después se revelaría el nombre de la persona y era Hugo Figueroa, sobrino de Joan Sebastián, quien luego de una presentación de jaripeos, fue secuestrado por casi una semana y nunca se aclaró el móvil del hecho. Fue localizado un cuerpo sobre la autopista a Guadalajara. Nos permite establecer que lamentablemente se trata precisamente de la víctima, el señor Rupi. Hoy, si bien la situación no fue violenta como en los anteriores casos, pareciera que todos los varones vinculados al poeta del pueblo están sentenciados a partir de la manera menos sospechada. Julián inició su carrera en la pantalla chica cuando participó en la serie Por Siempre Joan Sebastián y su último papel fue en la telenovela Mi Camino es a Marte. Pues con mi familia menos se juega. ¿Qué? ¿Lo quisiste? No tú, perdón de Dios. Tú lo sabes. En la música ni qué decir, Julián ha seguido el legado que dejó su padre. El mexicano que dejó de existir a los 28 años se perfilaba como un importante cantante de música popular regional. Desde pequeño fue expuesto a las cámaras y Joan Sebastián, las veces que podía, no dudaba en gritarle al mundo el amor que sentía por él. El mismo amor, pero mejor canalizado. Un amor más maduro. Tengo más tiempo. A diferencia de sus otros hermanos, Julián llegó cuando Joan ya tenía una carrera constituida, por lo que tener su presencia constantemente los volvió muy unidos. Con Maribel la situación era muy similar. Ella se desvivía en elogios por su hijo y él presumía tener la mejor mamá del mundo. Ver a Julián ha sido el regalo más grande que me ha dado la vida, que me ha dado el amor. Es muy especial, pero me gustaría presumirles que yo tengo a la mejor del mundo. La relación con ambos fue muy cercana, pero la partida de su padre en el año 2015, tras una lucha contra el cáncer, le trajo otra secuela, los problemas con la bebida. Sí, así como lo escuchas, esa adicción lo llevó a tomar malas decisiones como el engaño a su esposa y madre de su hijo, José Julián, Imelda Tuñón. He vivido muchos episodios con él cuando he estado así. O sea, en el alcohol, bajo el alcohol. Ajá, y la depresión que vi. A pesar de que la revista siguió publicando el encuentro con otras mujeres, Imelda lo perdonó. Entendía que los problemas de bebida arrastraban un profundo dolor por la partida de su padre y poco a poco parecía que todo se había alineado. No obstante, Julián no solo estuvo marcado por lo de Joan, sino también por la decisión de uno de sus amigos. Y esta vez quiero cantar una canción muy especial para mí. Se la compuse a uno de mis amigos más queridos, Valente, que se quitó la vida a los 15 años. Para sorpresa de muchos, este fue el último mensaje que dejó en sus redes sociales y hablaba sobre lo peligroso que eran los trastornos mentales. Algunos advertían que él también los padecía en silencio y prácticamente en silencio también se fue. Maribel estaba en el teatro a punto de ofrecer su segunda función cuando una llamada la alertó. Cuando llegó, ya no había más que hacer. Julián, su único hijo, el amor de su vida dejó de existir a los 28 años de edad. Pero Julián no le gusta ir a verlo. Normalmente se pone muy triste y le rinde homenaje a su padre tratando de ser una mejor persona. Esto dijo Maribel hace unas semanas cuando se aproximaba la fecha de cumpleaños de Joan Sebastián. Refería que su hijo la pasaba muy mal en esas fechas, pero que era parte del ciclo de la vida, aunque jamás creyó que estas palabras llegarían muy pronto a su vida. Te puedes morir de la noche a la mañana, valorar profundamente el regalo de la vida. Hasta hoy el único que ha podido continuar con el legado de su padre es José Manuel Figueroa. Ah, pero eso no quiere decir que esté libre de tragedias. Aparte de todo lo que ya te hemos contado, un capítulo doloroso para él fue cuando en un accidente automovilístico quedara herido y su novia Lilian Elizalde falleciera. También el escándalo lo ha rodeado principalmente por sus romances con Alicia Machado, Angélica Vale y Ninel Conde, con quien sí se desató un escándalo de infidelidad. Pues él era coqueto, ¿no? Y las chavas se le aventaban en los shows. La partida de Julián Figueroa vuelve a tomar fuerza sobre una maldición que pesa en la familia de Joan Sebastián, ya que a lo largo de los años el intérprete de Julián Tla y sus herederos han tenido que lidiar con severas situaciones adversas como enfermedades y fatalidades inesperadas. Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo al igual que a mí. Si te gustó no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. 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 Gracias por ver el video.